Pues un escándalo en Inglaterra, porque hay un Rupert Murdoch millonario, creo que ya tiene 80 años ese sí, para que veas si está, si está ya para perdonarle todo, pero aquí no. Una respuesta al escándalo que sacude el imperio de este hombre, iba a comprar una televisora en Inglaterra y decidió cerrar el News of the World, el dominical sensacionalista más vendido en Gran Bretaña, que tiene 168 años de existencia y más de 200 trabajadores que quedan sin empleo, después de que la policía constató que muchas personas fueron espiadas ilegalmente, fíjate que intervenían hasta los teléfonos, este superó a aquel del periodismo amarillista. El Hearst de nuestro tiempo, él es australiano, pero es dueño de Fox, de Fox de cine y de Fox de televisión. Él tiene Fox News, que es una agencia, pero militante de derecha, y también su gran éxito, donde más da la masaca, increíblemente, son los Simpsons. Él es el espíritu detrás de los Simpsons. Tenía el Sol también, que es otro periódico muy escandaloso allá en Inglaterra. Un puñado de personas, pero no, dice Scotland Yard, que fueron al menos 4 mil los que vieron violada su intimidad, entre ellos familiares de soldados muertos en Afganistán, víctimas del atentado en el metro de Londres, en 2005, actores, miembros de la farándula y de la realeza. Este investigaba, bueno, su gente, pero no eran reporteros, sino eran espías. Buitres. Buitres de la información, sí, es cierto. Sí. Pues el periódico este es el más vendido en el Reino Unido, y aparecerá por última vez este domingo. No pudo aguantar uno de los mayores escándalos en la historia del periodismo mundial. Una ola de revelaciones cada vez más escabrosas. Estalló en este escándalo y amenazó con convertir al periódico en una catástrofe, ya no sólo de imagen, sino también económica, para el grupo que ya decidió su cierre. Bueno, este Rupert Murdoch decidió cerrar a medida que iban aumentando las acusaciones de que sus reporteros intervenían buzones de voz de cientos de personas. Desde niños asesinados a las familias de los soldados británicos muertos en combate. El periódico perdía anunciantes y millones de lectores se distanciaron. Este hombre de 80 años, repito, magnate australiano de la prensa en Inglaterra. Nadie y menos los 200 empleados estaban preparados para el cierre. News International anuncia que este domingo 10 de junio de 2011 será la última edición. Y, pues, quién sabe si crearán un reemplazo porque es muy lucrativo mercado dominical. Sobre todo en un momento en que la prensa impresa empieza a retroceder en preferencia del público. O sea, va disminuyendo el tamaño de los periódicos, su contenido, todo, todo, su venta, su venta. Entonces, están pensando que si el sol extiende su cobertura hasta el séptimo día, podría más o menos badear el escándalo. Que es su otro periódico. Sí. Cubrir ese día con una edición especial del sol. El domingo, este se publicará por última vez tras 168 años. Era un semanario sensacionalista. Y este es el mayor escándalo. Aunque ha estado en otros, no habían tenido la repercusión que este. Se metió en la vida privada hasta intervenir los teléfonos del príncipe Guillermo, futuro heredero del trono británico. Imagínense entonces. Hasta dónde iba su investigación. Y valiéndose de qué medios. Nació en 1843. Su crecimiento se confirmó y en 39 rondaba los 4 millones de ejemplares vendidos. Lo que provocó que los kioscos, que es allá donde se venden los diarios, se llenaran. Se convirtió en el rotativo más vendido del mundo a partir de los 50. Superando los 8 millones de unidades. Oye, es muchísimo. Colosal. El máximo que tuvo México. Llegó a 400 mil. La prensa en su mejor momento o el esto andaban por 400, 500 mil. Pues, es que aquí no sabíamos leer. Sí. Sí, sí. La situación es totalmente diferente por esa circunstancia. Allá la gente estaba acostumbrada a asomarse al mundo a través de los diarios. Sobre todo esos que, pues, trataban de amarillear el panorama. Bueno.